Esta tarde, una mujer perdió la vida tras arrojarse a las vías de la estación Centro Médico de la Línea 3, lo cual ocasionó retraso en el servicio. Alrededor de las 12.40 horas, el tren que iba llegando a la estación paró de manera repentina y de inmediato cortaron la energía eléctrica. Después, el personal empezó a desalojar la estación y a realizar las maniobras para rescatar el cuerpo que se encontraba debajo del tren. El sistema de transporte colectivo Metro informó que se trató de una mujer de aproximadamente 30 años. Al lugar arribaron elementos de seguridad e higiene y de protección civil del sistema de transporte colectivo. La circulación se reanudó después de alrededor de 20 minutos en los que estuvo parado el servicio.